El primer secretario del comité central del partido resaltó la amplia historia de servicio del regimiento que tuvo un aporte decisivo en la victoria de Playa Girón y en diversas misiones internacionalistas. Los continuadores de este legado de lucha significaron que permanecerán en plena disposición combativa para salvaguardar las conquistas de la revolución. Hoy como parte del pueblo uniformado enfrentamos un escenario diferente en el que el actual gobierno de los Estados Unidos y su ambición hegemónica hacia la región plantea una amenaza decisiva en contra de la paz, la seguridad y el bienestar de Latinoamérica y el Caribe. En la ceremonia también se entregaron carnes a nuevos miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y reconocimientos al regimiento por parte del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa y el ministro de las FARC. Sigamos por este camino difícil pero digno con la certeza de que nada ni nadie nos hará retroceder en la construcción del socialismo próspero y sostenible a la altura del compromiso contraído con el líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz, el general de ejército Raúl Castro Ruz, el partido comunista y el pueblo de cuidar siempre este cielo, esta tierra y esta bandera al precio que sea necesario. 60 años después, el Regimiento de Aviación de la Guardia Playa Girón, Orden Antonio Maceo, de San Antonio de los Baños, se encuentra listo para comenzar, al igual que todas las unidades de las FARC, el segundo semestre de instrucción del año de preparación para la defensa 2019. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.